¿Han ido a un estricto? Sí, es un invitación porque no se mueve. Sí, porque no se mueve nada. El que se vende de San Andrés reivindica un carril bici que permita a los vivistas circular con seguridad. Un carril bici por ecología. Un carril bici por salud. Un carril bici para las personas de San Andrés de Rabanero.